Abandonado, en silencio. Así luce ahora el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. En ese mismo lugar, por muchos años se perpetraron abusos a menores de edad hipocúsicos. En los hechos están involucrados dos sacerdotes, dos religiosas y personal de la institución. Ahí, algunos estudiantes regresaban a sus casas todos los días y otros residían allí. Las víctimas fueron en su mayoría los chicos internados de entre 5 y 12 años, hijos de familias con escasos recursos o que venían de lugares alejados, incluso de otras provincias. Paola es mamá de una alumna del Instituto y desde un principio fue la portavoz de muchos padres cuando aún algunos no se animaban a dar declaraciones a los medios de comunicación. En sus palabras, hay un dejo de angustia arrastrada por los hechos cometidos en el Próvolo. Nunca le enseñaron lenguaje de señas, nunca le enseñaron a leer ni a escribir. Ella iba desde los 6 años hasta los 14 y nunca aprendió nada. Yo entro a la habitación y le pregunto, por supuesto, con el lenguaje casero que usábamos, qué le había pasado en la escuela. En donde ella solo agacha su cabecita y no contestaba nada. Digo, mamá, tranquila, ¿qué pasó en la escuela? ¿Algo te hicieron? ¿Algo pasó? A lo que ella contestó así, como desprendiéndose y bajándole la ropa. Emilce tiene una hija de 6 años, pero cuando tenía 4 empezó a tener acciones extrañas. Su madre observó moretones en las muñecas y en los brazos y que la niña gritaba cuando un hombre se acercaba a ella o a su mamá. Tenía muchos moretones y los moretones lo que más me llamaba la atención era que eran dedos marcados de una mano de adulto en sus brazos, en su espalda, en las piernas. Y fue lo primero que me llamó la atención y se lo comenté yo a la maestra de ella. Y lo hablamos junto con la directora y la primera reacción que tuvieron ellas fue de echarme la culpa a mí o que eso le hubiese pasado en mi casa. Y tiempo después empezaron a ponerme excusas de que a mi hija no le hacía falta ir a ese instituto porque ella daba para más o porque realmente no lo necesitaba. Mi hija es hipoacústica y jamás en el tiempo que fue a la escuela tuvo fonoaudióloga o le hicieron alguna audiometría, nada. Lo único que hacían era aumentarle la medicación porque ella tomaba una medicación por hiperactividad a tal punto de que ella llegaba a la escuela hecho de un zombi y tenía cuatro años. Las actitudes de los chicos eran similares. Dejaban de expresarse, tenían ataques de ira, lloraban todo el tiempo y algunos volvían a sus hogares con marcas en la piel. Costó que nos diéramos cuenta porque estaba todo muy bien tapado por todos. Te mostraban una cara muy bonita y detrás de esa cara era el horror, sinceramente. Cuando salió a la luz esto y puse la denuncia, ahí nomás me mandaron al médico forense, al PPMI, y la revisaron y no tuvo ella una violación con el acceso carnal pero sí pudo haber sido abusada por las marcas que tenía ella. La verdad me indigné mucho, me dio mucha bronca porque mi hija tenía cuatro años. Fue lo que más me dolió. Creo que a una mamá que le toquen un hijo es más confiante en una institución. Religiosa sobre todo. Y después, bueno, hacerle frente a todo lo que viniera. Defendiendo su dignidad. Es duro. Nos mandan al médico forense. Vamos al médico forense que le pido al fiscal ir sola con ella para primero distraerla. Y siempre rogando que diga no, no tiene ninguna lesión. Al principio que le empiezo a revisar me dice que no tenía lesiones externas. Entonces, uf, dije listo. No le pasó nada. Luego empieza a examinarla internamente. Su nena ha sido abusada. En reiteradas ocasiones. Tiene secuelas antiguas y recientes. Y salieron a luchar. ¿Sabías en contra de quién? ¿Quién o quiénes habían abusado de ella? Hasta que un día en el noticiero, en el 7, aparecen las fotos. De cuatro de ellos. Ella ve la foto y empieza a decir, no, jamás, jamás. Y empieza a nombrármelo, a señalármelo. Y a detallarme cómo había abusado cada uno. Describió esas cosas con que los ataban. Las manitos y las piernas. Y de la manera atroz que abusaba cada uno de ellos. En una de las tantas veces que ella dijo cómo abusaban, te dice que la ataron a las rejas. Si bien son cerca de 20 los casos denunciados, los investigadores no descartan que el número de víctimas pueda llegar a más de acuerdo a los testimonios recogidos. Los delitos que se investigan son violaciones, manoseos, maltrato físico a varones y nenas, tanto de parte de los curas como de las monjas del lugar. A la hora de la comida en el comedor era un desastre. Les negaban la comida, un segundo plato de comida, un vaso de jugo, el que volcaba jugo lo retaban, le tiraban las orejas, les pegaban. Quiero que se haga justicia. Quiero que se haga justicia y quiero que nos dejen de catalogar a las mamás y a los chicos del Próbolo como gente conflictiva. Cuando me dicen Próbolo me viene a la cabeza mucha morbosidad. Ese lugar, un castillo, donde supuestamente tenían todos nuestros hijos. Y no era así. Solo vivían o yo. Lo único que que rogamos es que haya justicia. Que paguen. Lo que han vivido nuestros hijos ahí fue realmente un infierno.